Vale, ya. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a hacer cuerpos de carrera. Bueno, vamos a empezar a hacer cuerpos de lo que... ...y lo que quiero es que vamos a ir un poco a poco, de más arriba, de más arriba, de más arriba. Por eso espero que nos lo facilite, y los juegos que vamos a empezar a hacer un poco de... ...un poco de... ...un poco de... ...un poco de... ...te gustaba. Gracias. ... 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 ¿No? ¡Para mucho! Gracias. Gracias.